Entonces cogí un taxi y bajé a Santiago y eran las 3 de la mañana y yo fui discoteca por discoteca a buscarlo y yo andaba, yo andaba como fuera de lugar porque no andaba vestida ni nada, yo cada vez que entraba una me decía de seguridad como que tú buscas y yo mira yo estoy buscando esta persona hasta aquí. No la encontré y regreso para atrás y cuando voy viendo en el teléfono veo a alguien que sube una historia como justamente para que yo viera, como eso fue para que yo lo viera, tú sabes que cuando van a discoteca la gente graba el alrededor. Y ella graba justamente donde sale el sentado con una chica como para que yo lo viera, yo lo veo y digo ay Dios mío ya, o sea ya, yo no puedo aguantar más porque ya es públicamente lo que me está haciendo. Bienvenidos a otro episodio de más allá de las redes, como siempre les digo, si todavía no están suscritos a este canal, este es el momento de hacerlo. Suscríbete y activa las notificaciones para que siempre estés ahí en primera fila disfrutando del mejor contenido. Mi invitada es una joven sivaeña que se ha destacado en las redes sociales. Además es emprendedora porque hace una serie de actividades económicas muy interesantes. Me llamó mucho la atención, sobre todo un bazar que ella tiene. Me va a contar cómo surge esta idea, pero como es costumbre en este canal, vamos a conocer su historia, su vida, más allá de lo que hemos visto en las redes sociales. Bienvenida a este canal, Sara Sofía. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Te agradezco la oportunidad de estar aquí. A la orden, a la orden, Sara. Tú eres santiaguera, santiaguera, naciste en Santiago de los Caballeros. Yo nací en un campo de Santiago que se llama Pedro García, es un pueblito entre montañas. Oh, ¿y qué me puedes contar de ese pueblito? Ese pueblito está antes de Puerto Plata, está como en el medio de Puerto Plata y Santiago, pero pertenece a Santiago. Un pueblo muy bonito, muy tranquilo, tiene unas montañas, unos orillos hermosos. Excelente. ¿Creciste allá con papá y mamá? Bueno, crecí, te voy a contar, te voy a contar cómo fue mi infancia, pero crecí allá con mi papá. ¿Con tu papá? Sí. ¿Solo con él? Sí. ¿Por qué? Bueno, tengo que contarte desde el principio. Mi mamá es en agua, entonces ella conoce a mi papá, que es de Pedro García. Mi papá era camionero, viajaba todo el país y yendo a Nagua conoce a mi mamá. Se casan y llegan a Pedro García. Mi mamá tenía 17 años cuando se casó con mi papá y mi papá 41. Ya tú puedes ver la diferencia de edad que tenían. Entonces se establecen allá en Pedro García, comienzan a trabajar y al principio te puedo decir que era muy bien. Nosotros teníamos hasta empleada en la casa, o sea, vivíamos bien, una casa bien, con vehículo, todo normal hasta ese momento. Hasta que ya llega una etapa que mi mamá se da cuenta como que ella quiere vivir cosas que ya mi papá por la edad no podía hacer. Claro. Ella me tuvo a los 18 años y mi papá tenía 41. Entonces ya cuando yo tengo un hermano pequeño, nace mi hermano pequeño, ya mi mamá tenía como 20 y algo. Entonces ella empieza como a querer vivir eso que ella no, no vivió. Mi papá es evangélico también. Entonces era muy complicado. Y ella no era evangélica. No. O sea, 20 años de edad, una diferencia muy marcada entre él y ella, 20 y pico de años. Sí. Él siendo cristiano y ella no. Sí. Guau, me imagino. Entonces comienzan los problemas, comienzan las peleas. Yo recuerdo que cada noche tenía que venir la policía a sacarnos a mi hermanito y a mí porque era tan fuerte que traía un plato. O sea, era un desastre. Uno caminaba entre vidrios y los vecinos tenían que sacarnos. Guau, ¿y qué edad tú tenías en ese momento? Yo tenía como unos 6 años más o menos. Sí, lo recuerdo bien. También llegó un momento en el que ya pasa eso y deciden separarse. Que fue cuando mi papá y mi mamá tuvieron una pelea tan grande que mi mamá terminó piñalando a mi papá. Entonces ahí ya deciden separarse. Recuerdo que cuando fui creciendo mucha gente quería entrarme a la cabeza como que mi mamá me había abandonado, como que había abandonado a mi hermano y a mí y realmente no fue así. Lo primero que hizo mi mamá al separarse de mi papá fue llevarnos. Nos fuimos a Nagua, recuerdo yo. Ahí ella se establece, se pone a trabajar y una vez, pasan como tres meses nosotros viviendo allá. Mi papá iba, pero ya llegó un momento en el que ya mami no quería que él fuera. Entonces mi abuela vive en un lugar allá en Nagua que se llama Payita, que las casas quedan como al lado de la avenida, de la pista, como le dicen allá. Tú sales ahí, fácilmente te llevo un camión. Entonces nosotros estábamos ahí en el patio delante jugando, mi hermanito y yo, con una pijama, con mis primos jugando ahí. Y de un momento a otro se baja mi papá en un carro y no hace así con el brazo y no lleva. ¿Sin decirle a tu mamá? Sin decirle nada. Recuerdo yo que veo para atrás y veo a mi abuela con leco en la mano diciendo, ay, se lo llevaron, se lo llevaron, se llevó a los niños. Entonces mi papá nos lleva a Pedro García. Y entonces ahí comienza todo nuestro como infierno, se podría decir, o vida complicada. Y todo por el hecho de que dos personas no se pusieran de acuerdo, como por querer uno hacerle la maldad al otro. Que siempre he dicho ahora que los padres cuando tienen hijos se separan y tienen problemas entre ellos. Entonces no pueden como involucrar a los hijos porque eso le hace daño a ellos realmente. Entonces llamamos a Pedro García. Cuando ya mi mamá se da cuenta que él nos llevó, comienzan un proceso legal por la custodia. Recuerdo cuando llegó el día del juicio. Mi papá llevó mucha gente de allá de Pedro García. Llevó muchos testigos. Mi mamá no tenía a nadie. Tampoco nos preguntaron a nosotros y con quién queríamos estar porque estábamos pequeños. Mi papá ganó la custodia. Mami no la ganó. Y realmente yo adoro a mi papá. Lo amo y le agradezco muchas cosas. Pero si a mí me hubiesen preguntado, yo hubiese preferido vivir con mi mamá. ¿Por qué? Porque las niñas se crían con la mamá. Los niños son de la mamá y se deben criar con ella. Está bien que el papá a veces quiera criar a sus hijos y todo eso. Pero si está la oportunidad, los hijos son de la madre. Seis años tenías en esa época. Perdón. ¿Tu hermanito qué edad tenía? Mi hermanito tenía unos cinco. Yo le llevo tres años a él. Entonces, mi papá, mi papá no trabajaba porque él tenía que cuidarnos. Él le ponía una pensión a mi mamá, alimenticia. Ella mandaba, eso sí tenía mi mamá. Ella mandaba el dinero, se preocupaba por eso. Pero nosotros casi no la veíamos porque era un poco complicado. Ella una vez llegó a vivir en la Romana, nosotros en Pedro García. Entonces durábamos hasta tres o cuatro meses sin verla. En mi papá no trabajar, comenzamos a vivir muchas cosas. Cuando pasábamos hambre, recuerdo que a mí me hacían mucho bullying en la escuela y en el liceo porque, te digo, es hombre. No se preocupaba por lavar la ropa adecuadamente, por peinarnos, por mandarnos bien a la escuela. Te digo que le agradezco, lo amo, lo adoro y le agradezco la crianza que me dio. Pero debió ser de otra manera porque nos arrastraron a todas esas cosas que vivimos. Te digo que a mí, a mí a veces yo llegaba como a durar tres días sin ir a la escuela y me vencía la enferma, lo que sea, porque me hacían tantas burlas, Vladimir. O sea, no lo normal. Me tiraban agua los compañeros, me decían cosas feísimas. ¿Por qué? Porque mi uniforme, no lavar bien. Una niña en desarrollo, ya tú te imaginarás. Entonces a veces hasta me sacaban del curso. Era muy feo. Y la gente no se imaginaba lo que estaba pasando. No, la gente no se imaginaba que quizás no había una tensión, pero eso yo no lo veía. ¿Tú nunca hablaste con tu papá de esto ni con tu mamá? ¿No le hablaste, no le dijiste, me siento así, está pasando esto? No, realmente no hablaba sobre eso porque tú llegas a un punto como que te da como vergüenza o te da cosa decir, mira, me está pasando esto en la escuela, se burlan de mis compañeros. Además de que yo veía que mi papá se esforzaba, pero a veces, a veces no había. Había muchos momentos en los que a veces llegaba la hora de la comida, nosotros no habíamos desayunado. Y teníamos que ir donde una vecina, que le agradezco mucho a Luz, la de Nicanor, Angelita y tía Mantina, porque ellas nos dieron comida, nos dieron cena. Muchas veces íbamos y si no íbamos, ellos iban como, ya ustedes comieron, venga, nos daban la comida. Porque te digo, mi papá no trabajaba, mi papá hacía como chiripa, como le dicen. Y lo poco que conseguía, pues se iba. También no manejaba bien quizás el dinero que mandaba mi mamá mensual. Eso era otra cosa y te digo, fue bastante duro crecer, crecer así. Ya. ¿En qué momento tienes la oportunidad de salir de tu pueblo? Ya cuando cumplo los 18 años, tengo una prima que trabaja en un call center en recursos humanos. Ella me dice, ven a una entrevista que yo te voy a recomendar. Entonces, voy a la entrevista, ella me aceptan y entro a trabajar ahí. En un principio yo viajaba desde Santiago a mi pueblo, que queda como a media hora. Entonces, había veces que yo me iba en motores. O sea, allá en Santiago hay un, antes de ir para mi pueblo, hay otro pueblecito que le dicen, gurabo, yo me paraba ahí al que me dieron una bola para ahorrármelo del pasaje. A veces me iba en motores, en pasola, en una guagua atrás, en lo que apareciera me iba yo. Hasta que ya pude ahorrar y me mudé a un aparte de estudio en Santiago, que pagaba como 6.500 pesos en ese tiempo. Me mudé ahí, ya como estaba grande, ya tenía facilidad de hablar más con mi mamá. Ya se había mudado a Santiago, ya convivíamos más. Ella me comenzó a ayudar porque te digo que en mi infancia no convivimos tanto porque primero ya tenía, tenía, mi papá tenía una orden de alejamiento de ella y era súper complicado. Pero era difícil la relación entre ellos. Sí, todavía sigue siendo difícil. Todavía no, tienen más de 15 años que no se topan. Guau. Entonces ya ahí comienzo a convivir más con ella, ya me ayuda más. Y ahí comencé a trabajar. Muy bien. Sí. ¿Hasta ese momento las redes sociales no eran parte de tu vida? No, hasta ese momento no. Yo trabajaba en el Secure Center y luego pasé a trabajar en el Ayuntamiento de Santiago. Trabajé ahí como secretaria y yo ganaba 13.000 pesos. Ganaba yo y ya pagaba 7 de más luz y agua. 6.000 y pico y luego 7. Sí, ya luego 7 más luz y agua que me llegaba como a 8.500. Entonces pasaje y comida, lo demás. Pasaje y comida. Que no alcanzaba, me imagino. No, a veces yo me iba a pie a mi casa porque vivía, vivía un poquito lejos, pero me iba a pie para ahorrármelo de pasaje. O mi mamá me ayudaba haciéndome una compra porque te digo, el dinero no daba para eso. Ya luego cuando cumplo los 20 en una actividad que me invitaron, ahí yo había comenzado un poco las redes sociales, pero no tanto. Yo tenía como cuatro mis seguidores. Entonces me invitan a una actividad y ahí yo conozco al que fue mi pareja. Él era dueño de la actividad, ahí yo lo conozco y nos mudamos juntos. Me mudé, recuerdo, a Jarabacoa. La gente, cuando yo me mudó con él, recuerdo que me dijo, wow, coronaste, porque era, lo que se puede decir, rico para, ¿verdad? Entonces ahí yo, cuando llego allá a Jarabacoa, comienzo las redes sociales. Un día estaba en mi teléfono viendo, viendo cosas de Instagram y veo chicas que hacen video de moda, como cambiándose los outfits, mostrando su día a día y digo, pero yo puedo hacer eso, dije yo, yo puedo hacer eso. Hice un video y comenzaron las reproducciones, uff, loquísimas. Los videos se iban en 400 mil reproducciones, 300 mil. Yo dije, wow, comenzaron los seguidores a llegar. Llegué primero a 17 mil y ahí fui creciendo. Pero lo que la gente no sabía era lo que había detrás, lo que yo estaba pasando. Porque a pesar de que para mucha gente ya yo vivía bien, ya había conseguido de todo. Ya habías coronado, ¿verdad? Sí, había coronado. Realmente lo que yo vivía era un infierno prácticamente. Porque vivía con una gente que me dio señales desde el principio de que no era la persona para mí. Pero al yo traer todo esto de mi pasado, yo creé una dependencia emocional en la que yo pensaba que no, yo tengo que estar aquí. No, este es y por este yo tengo que aguantar todo. Aguanté tantas cosas porque era una persona que bebía mucho. Era una persona que a veces se iba a los sábados y llegaba a los lunes. Y una vez recuerdo que se fue a sí mismo sábado. Y en la madrugada yo en una ciudad, una ciudad que yo no conocía porque realmente nunca me adapté. Nunca creé como amigos, nunca creé como raíces ahí. Eran como las 3 de la mañana y yo sola allá. Y yo lo que pensé fue, voy a salir para Santiago a buscarlo. Así mismo dije, voy a salir para Santiago a buscarlo. Salí, yo no tenía vehículo en ese tiempo. Yo utilizaba el vehículo de la casa. Entonces cogí un taxi y bajé a Santiago. Y eran las 3 de la mañana. Y yo fui discoteca por discoteca a buscarlo. Y yo andaba, yo andaba como fuera de lugar porque no andaba vestida ni nada. Yo cada vez que entraba una me decía de seguridad como que tú buscas. Y yo mira, yo estoy buscando esta persona hasta aquí. No la encontré y regreso para atrás. Y cuando voy viendo en el teléfono, veo a alguien que sube una historia como justamente para que yo viera. Como eso fue para que yo lo viera. Tú sabes que cuando van a discoteca la gente graba el alrededor. Claro. Y ella graba justamente donde sale el sentado con una chica. Como para que yo lo viera. Yo lo veo y digo, ay Dios mío, ya. O sea, ya, yo no puedo aguantar más porque ya es públicamente lo que me está haciendo. Entonces decido en ese momento ya, primero comencé una etapa para independizarme. En ese tiempo comenzó a hacerse famosa la página de Shane. No sé si tú la conoces. De ropa. Sí, de ropa. Había una necesidad en el mercado y es que la gente quería pedir de ahí pero no sabía cómo. Entonces yo digo, voy a hacer pedidos por encargo. Que la gente me envíe la ropa o lo que quiera pedir y yo se lo voy a pedir. Entonces comencé con eso y comenzó a fluir. Te digo que yo tenía tantos clientes que tuve que buscar una empleada en Jarabacoa y una en Santiago. Y éramos tres. Yo pedía hasta más de mil dólares diario porque era una necesidad. Y esa ropa es económica, ¿verdad? Sí, muy económica y que la gente le gusta y ropa bonita. Entonces ahí comencé el Shane. Que mucha gente me conoce por eso, por los pedidos de Shane que yo hacía. Ahí comencé esa empresa y comenzó a fluir. Y llegué, recuerdo cuando yo llegué a mi primer millón de pesos que ni me lo creía yo misma que yo había producido eso. Y ahí yo me di cuenta de que yo no necesitaba a nadie. Pero seguía la dependencia emocional hasta que ya llega otro momento. Ya eso fue ya al final que esa persona abre un bar allá en Jarabacoa de mujeres y no sale de ahí. No sale de ahí, siempre quiere estar ahí. Hasta que yo un día voy allá a ver cuál era el movimiento y me lo encuentro ahí. Y luego que se molestó porque yo llegué ahí. Como, ¿qué tú haces aquí? Tú deberías estar en la casa. Recuerdo que llegué a la casa llorando y se fue. Y duró seis días sin llegar a la casa. Y sin responderme ni nada. ¿Qué pasa? Que yo lo que hice fue que caí como en una depresión. Porque mi dependencia era tan fuerte que yo no quería que se fuera. Como cuando tú tienes algo malo que te hace mucho mal. Pero tú dices, no, eso es, te obligas a ti misma a pensar que eso es lo que está bien. Y que eso es lo que tú mereces. Entonces, te digo que llegué a un punto donde ya no quería levantarme. No quería comer. Me puse súper flaca. Fue de la peor etapa de mi vida. Yo verme en esa cama como flaquísima. Que no quería salir. No quería hacer nada. Había una chica trabajando allá en la casa. Y yo le dije a ella. Recuerdo que le dije que ella tenía una hermana enfermera. Y le dije, mira, yo no aguanto esto más. Tú le puedes decir a tu hermana que me traiga pastillas para dormir. Y ni siquiera era para intentar algo con mi vida. Sino como para yo dormir y olvidarme un poco de la situación que yo estaba pasando. Porque te digo que fui muy buena, demasiado buena, en el sentido de que me preocupaba por ayudar, por aportar económicamente, por ser buena. Pero cuando tú eres, cuando tú no eres la persona, contigo van a ser así. Porque cuando tú estás con la persona equivocada, por más buena que tú seas, no vas a conseguir nada. Y se me salga la lágrima por la situación que me vi en ese momento. Pero ya llega el séptimo día. Y como Dios, cuando hizo la creación, recogí todas mis cosas y me fui. Y ahí dejé todo atrás. Recuerdo que llegué a Santiago. Llegué y me mudé a donde vivo ahora. Me mudé a un apartamento. Pero antes de eso, déjame decirte. Que antes de yo hacer la mudanza, yo estaba en un salón en La Vega. Y yo siempre iba a ese salón. Y a través de mí iban muchas chicas allá. Mira, recuerdo yo que me estaban secando el cabello. Y me dice una chica, mira, aquí había alguien, Sara, que estaba hablando como mal de ti. Que tú te habías separado y que tú ibas a salir con una mano adelante y la otra atrás. Oye, ahí yo dije, eso me va a servir de impulso. Porque realmente la gente piensa como que yo tengo un estilo de vida que es por alguien. Y porque yo me he fajado. Pero yo llegué a Santiago, puse mi apartamento bonito. Comencé a trabajar más en mí. Fui a terapia. Pude superar muchas cosas y entender otras. Y ahí fue que nació como mi nueva versión empoderada. Entendí que muchas situaciones en las que yo me vi a causa de, quizás de mi niñez, de cómo crecí. Y gracias a Dios nació una versión de mí que amo demasiado en este momento. Guau, qué interesante. Tú sabes que lo mejor de todo esto es que te estaba yendo bien en la parte empresarial ya. Sí, ya me iba bien. Pero tú tenías todavía unas ataduras emocionales. Que no te permitían darte cuenta de que estabas ya brillando con luz propia y que podías valerte por ti misma. Sí, llegó ese momento en el que realmente no lo necesitaba porque yo pagaba mi salón, yo compraba mi ropa, yo compré mi vehículo, yo salía con mis amigos y yo tenía dinero de mi empresa para yo pagar mis cosas. Realmente no lo necesitaba para nada económicamente. Pero qué pasa, la dependencia emocional es algo tan fuerte que te ata a la persona. Aunque tú no la necesites y aunque no te esté dando lo que tú te mereces, pero tú te sientes que sin esa persona tú no eres nada. Entonces ya luego de ir a terapia yo me doy cuenta de que, conchala, pero yo soy una muchacha que ha superado muchas cosas. Yo crecí con todo lo que crecí y salí adelante. Entonces lo que hice fue comenzar a trabajar, creé el Tráfico Bazar, que es el bazar más grande de Santiago. Actualmente trabajan como cinco personas conmigo y es un evento que eso da gusto verlo. Los videos siempre se llenan de gente, participan más de 70 marcas. Y es algo muy bonito. De todos mis proyectos, yo, este es como mi niño. Tráfico. Qué bien. Tú sabes que quiero destacar algo que he visto en tu cuenta de Instagram. Después de conocer tus orígenes, tienes mucho mayor valor. Y es que has podido salir adelante, has podido viajar, has podido hacer cosas por ti misma. A pesar de que creciste en un pueblo pequeño, en una familia con situaciones difíciles, tu mamá y tu papá peleados de por vida prácticamente, lejos de tu mamá. Lo que viviste en la escuela, ese bullying que te hicieron, que de alguna manera te hizo dudar de tu potencial. Porque cuando la gente se burla y cuando la gente te ataca, es muy fácil decir, no, yo no voy a hacer nada con mi vida. Sí, realmente mucha gente, recuerdo que decían como, ese muchacho no va por ningún lado, se sale embarazada ahorita o se va con cualquiera. Y yo tenía la mentalidad de que yo tengo que salir de aquí, yo tengo que salir, yo tengo que ver por mí misma, quiero ser alguien en la vida. Intenté entrar a concursos de belleza, intenté modelaje, pero no me funcionó esa área en ese momento. Entonces, yo sabía que yo estaba destinada para algo más, que no era quedarme ahí, no era crecer ahí, quedarme, casarme, tener hijos, no era eso. Entonces, me cuidé y trabajé para ser lo que yo soy ahora y seguir siendo. Yo, gracias a Dios, he llegado a un punto de influencia, que yo trabajo con marcas, ahora voy para Europa en julio, gracias a una invitación de una agencia. Y he logrado también impactar en las redes sociales, porque mucha gente dice ser influencer, porque tiene seguidores. Pero tú eres influencer cuando tú logras influir en personas, en un grupo de personas. Y por eso yo digo que yo soy influencer, porque he logrado eso, he logrado motivar, inspirar a mujeres, chicas, a mucha gente que cree en mí. Tomé una causa de un señor que vivía prácticamente afuera, porque vivía en una casa donde no tenía techo, donde no tenía... O sea, yo quisiera que tú hayas visto eso. Cuando nosotros llegamos, yo recuerdo que yo le dije así, segura, yo vine para construir tu casa. Le dije yo al señor, señor que tenía una parálisis, que estaba en cama. Yo le dije, no te preocupes, el lunes empezamos. Aunque en ese momento no había dinero para empezar, pero yo dije, yo voy a publicar y la gente va a empezar a donar. Y para el lunes ya teníamos 100 mil pesos para empezar la casa. ¡Wow! Y comenzaron los seguidores a donar, a donar, donó hasta Don Miguel, lo donó 100 mil pesos. Y llegamos a 300 mil y le terminamos la casa y se la entregamos amueblada al señor. Y todo eso fue gracias a las redes sociales, porque no se unió un político, no se unió una fundación. Fue a las personas que me siguen, gracias a ellos. En diciembre decidí hacer otra causa, que fue una entrega de juguetes. Y asimismo se le entregó juguetes a más de 400 niños en un barrio de Santiago, gracias a los seguidores míos. Porque me ven, creen en mí, se han inspirado. Muchas chicas me escriben y me dicen, Sara, a través de tu historia yo he podido salir de una relación y me han independizado, empecé mi negocio de ropa y me está yendo bien. Y eso es lo que me motiva cada día como a seguir en lo que estoy. ¡Wow! Excelente, de verdad que sí. Yo sé que mucha gente que está conociendo tu historia en este momento también se va a sentir inspirada. Porque de verdad que hay muchos elementos positivos a destacar. Sí. En los orígenes, como decía ahorita, de verdad que me llama mucho la atención cómo tú lograste, a pesar de crecer en ese contexto tan complejo, complicado, lejos de tu mamá, una jovencita, cuando mencionas la parte de que cuando estabas en desarrollo, el tema de la ropa, que no estaba limpia, el cuidado necesario, sin un modelo en tu casa que te enseñara quizás cómo hacer las cosas, esos pudieron haber sido elementos que tú, de alguna manera, pudiste decir, bueno, me pasó esto, ya, es una excusa, es una excusa para no avanzar. Realmente sí, pero yo lo que pensaba era, esto no me va a destruir, porque además yo tenía un hermano pequeño y yo no quería que él, como que, él en ese momento quizás no se acuerda tanto porque yo era la mayor, él estaba pequeño, yo no quería que él me viera, como que me caí también y que quizás a él le iba a pasar lo mismo. Yo trataba de ser fuerte y a pesar de todas las burlas, te digo, que eran demasiado de parte de mis compañeras y compañeros, y eso fue desde la escuela hasta el liceo. En el liceo se puso peor, porque imagínate, ya yo con 14 años, con 16 años, ya entré adolescente, los adolescentes son fuertes, son muy fuertes y era complicado porque al yo no tener una personaje femenino que me guiara, yo quizás iba con el uniforme sucio, no me peinaba, quizás solía mal y todo eso lo utilizaban en mi contra para hacer burlas. Ahora mismo yo soy muy cuidadosa, yo si salgo al supermercado, tengo que estar arreglada, siempre vivo pendiente a mí y quizás sea por eso, porque yo lo que tengo ahora, nunca imaginé tenerlo de pequeña, estas facilidades que si hubiese tenido en aquel tiempo, pues hubiese sido un poco diferente para mí, pero me la vi muy, muy feo. Incluso nadie quería tampoco como fijarse en mí, los compañeros, algunos hasta decían, di que es un y loco, le pido yo amore a ella, recuerdo, alante de mí me lo decían. Interesante, eso es para que tú veas lo paradójico que es la vida, o lo paradójica que es la vida, perdón, porque quién iba a imaginar, y ahí quizás tus compañeros de esa época deben estar en este momento hablando mucho de eso, quién iba a imaginar que tú hoy serías un referente, entonces de una muchacha bien puesta, bien peinada, bien arreglada, que sirve de modelo para otras. Te das cuenta, qué interesante. Sí, quizás quien me ve ahora dice, no, que me lo han dicho, y que no, esa muchacha es popi, esa muchacha. No se imaginan lo que hay detrás, que es una vida de muchas carencias que hubo. Sí, qué interesante. ¿Tu mamá cómo se siente con lo que has logrado? ¿Qué te dice? Muy orgullosa, realmente, yo la veo siempre, y ella me abraza y me dice, mi niña linda, hay mucho cariño en este momento, porque realmente no se pudo en la infancia por lo complicado de la relación. Sí, ¿y con tu papá? ¿Qué tal? Mi papá yo me llevo muy bien, incluso yo le regalé un carro a mi papá, y le agradezco mucho, lo adoro, lo quiero, mi papá es muy sano. Yo entiendo que quizás los conflictos, él nunca se volvió a casar. Mi mamá sí, mi mamá tiene un niño, pero él se quedó siempre solo. Quiero saber, y es una curiosidad que tengo, si algún compañero de la escuela o del liceo te ha escrito y te han dicho cosas. Realmente sí, y me han escrito chicas que me dicen, mira Sara, si tienes una ropa para que me saques, y yo ni abro el bien, realmente, ni lo abro, porque no soy rencorosa ni nada de eso, ni llevo rencor en mi corazón, pero son personas que me hicieron mucho daño. Claro. Mucho daño. Interesante, para que ustedes vean la vuelta, las vueltas que da la vida. Sí. Interesante. Sara, ¿algún mensaje para tus seguidores, esa gente que siempre están ahí apoyándote? Que no, no se dejen caer por las situaciones que les pasan en la vida. Siempre luchen, siempre crean en ustedes, no se lleven de los comentarios de los demás. Nunca acepten menos, porque ustedes valen mucho. Crean en ustedes, y qué les puedo decir, tampoco anhelen la vida de otro, porque ustedes no saben lo que hay detrás. Y gracias a Dios, en este momento estoy muy feliz, tengo una pareja que me quiere mucho, la vida me ha cambiado demasiado. Y hay muchos planes. Sí, hay muchos planes, muchos, muchos planes para este año. Ese viaje a Europa, que me tiene muy emocionada, vuelve tráfico, va a ser este año. Hay muchos planes, muchas ideas que voy a hacer. Excelente. Me alegro muchísimo, de verdad. Te auguro muchos éxitos. Quiero agradecerte que hayas sacado un poquito de tu tiempo para venir aquí y compartir gran parte de tu historia con todo el público de Más Allá de las Redes. Como dije hace un rato, más de uno, más de una, será inspirado por tu historia. Porque de verdad que es muy interesante. Hay mucho más de lo que la gente piensa. Sí, realmente. Y eso es lo que quiero, que muchas mujeres puedan ver esa historia y que sepan que ustedes pueden. Las mujeres podemos con todo. Así es, yo lo creo firmemente. Claro que sí. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias a ti por la invitación. Señores, a ustedes, como siempre, decirles que son parte fundamental de este proyecto. Vayan a seguir a Sara, su cuenta de Instagram durante toda la entrevista. Cinco o seis veces ha aparecido su cuenta de Instagram ahí para que usted vaya a apoyarla. Síganla, porque hay activos con ella. Y yo voy a estar muy pendiente de toda la gente que está haciendo contenido en Santiago, de la gente que está trabajando en redes sociales en Santiago, porque hay mucho talento, si va a ello, de verdad, destacándose en las redes sociales. Y Sara es una de esas personas. A ustedes, como siempre, decirles que nosotros nos veremos en una próxima entrega de Más Allá de las Redes. Bye, bye.